Hola a todos y todas, soy Ana Parra, soy psicóloga especialista en problemas de autoestima y de pareja y os voy a contar un poquito sobre mí. Cuando terminé la carrera en la especialización, tenía muy claro que lo que quería era trabajar y emprender. Entonces, contacté con Fundación Maimona y ellos me cedieron este espacio, que ahora mismo es mi consulta, y también me incluyeron en el programa de mentorización. Entre los logros que más valoro que he conseguido durante este tiempo, ha sido tener mi propia consulta aquí, en Los Santos de Maimona y también en Badajoz. Hago talleres, doy charlas, trabajo con ampas, con padres y con niños también. Y presento un programa de radio en la cadena SER que se llama El Consultorio de Ana, que os animo a que lo veáis. Animo a todas las mujeres a que os atreváis a emprender, es un camino muy bonito y si lo hacéis con ilusión y ganas y teniendo claro el objetivo, lo conseguís. Así que os mando muchísimo ánimo y un beso. Gracias por ver el video.